Oh, my phone, it looks like shit, I didn't like that. Sonido, López, Sonido 3-94, ¿no has sentido? Sonido, Bapilonia. Bueno, bueno, ¿cómo vamos a? Invitarmos rápidamente para el próximo, lo que es el próximo mostrador, lo que estaremos trabajando fuertemente en el que es el 26 de diciembre, la vida de San Bapilonia, a veces se ha trabajado en la presencia del sonido tornado, la participación del sonido revolucion latina, sonido California, y la música que te habla te saluda, sonido redófano. ¡Ponuzka! Bueno, jóvenes esta noche, rápidamente vamos a ponernos en el ritmo, lo que es la calidad de cinco estrellas esta noche, la participación del chaco de la cultura esta noche, vamos a iniciar con uno de los pechicones, que se deben transformar fuertemente en los que es el San José Calipón, la gente de San Fernando, la gente de Algon, y el ganador de la Brea, y esta noche se la presentamos aquí, en el este. Ustedes ya lo escucharon, se llama, y se titula, la briga cubia, de Pepe Boyas. ¡Sinche, de que no voy a arreglar futura! ¡Habros del grupo! ¡Llevo yo! ¡Hinche, de que no vayas comas! ¡Sinche, de que no vayas comas! ¡Suscríbete al canal!